Pero, está pendiente una serie de temas, como es la revocación del mandato, como es la consulta popular, como es el nombramiento de los integrantes de lo que antes era el Instituto de Educación, y yo le aprecio mucho al coordinador de Moreno en el Senado de la República, el doctor Ricardo Monreal, que me haya aceptado esta llamada. Ricardo, con el gusto de saludarte de siempre, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Me da gusto también saludarte a ti y a todo el auditorio esta tarde. A ver, salió prácticamente por unanimidad, ¿no? Porque cuando hay gente que dice que no, es porque ni entienden, porque ni saben cómo llegaron ahí además, Ricardo. Sí, pero mira, en efecto, yo te diría que la unanimidad política, por dos razones. Tenemos una, porque votaron todos los partidos. Sí. El PRI completo, el PAN completo, el PRD completo, el PT completo, el PES completo, el VERDE completo, y Morena incompleto. Morena, no votaron tres compañeros. Ya, ya tenemos ya, Néstora, este, Jesúsa, y Ana Lilia Rivera. Y Ana Lilia Tlaxcala. Sí. Y un independiente. Un sin partido, ¿no, Ricardo? Sin partido, tiene razón. Tiene razón. Entonces, son, en realidad, unanimidad, porque, unanimidad política, porque no hubo una sola expresión en contra. Y eso habla, habla bien de, de la posibilidad de construir acuerdos, pero además, por el país, creo, Joaquín, que era importante dar un mensaje. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. De unidad, de unidad nacional y de tener mucha confianza en lo que se está haciendo en materia económica. Por eso, me parece que es conveniente decirlo y que esto genera un proceso de mayor certidumbre económica. Se aclara más el futuro y los mercados han reaccionado ya positivamente desde ayer en la tarde hasta ahora. Mira, debe ser una cosa. Sobre todo, a mí me gusta esto de la unidad, porque, vamos, es un partidario de la unidad. Aunque entiendo el licenso, el aplaudo y lo exijo también, pero yo creo que hay temas donde nos tenemos que unir, todos los mexicanos. Y sobre todo, cuando vivimos en un clima, la verdad, entre tú y yo, Ricardo, enrarecido, crispado, ¿sí? Sí, sí lo hay. Polarizado. Polarizado. Porque, por razones distintas, ¿no? Sin entrar tanto al detalle, pero... Pero lo hay. Pero hay polarización y hay puntos de vista distintos en la sociedad. Y hay una oposición que está intentando recobrar el poder. Y hay un partido en el poder que está intentando mantenerlo. Pero eso es normal, yo diría... Sí, por eso. Yo me refiero que en esas condiciones, se da una expresión de unidad, me parece doblemente valioso. Sí, sí. Ahora, Ricardo Monreal, yo lo que no veo, ahí sí no veo que se dan, y creo que tú tampoco, pero ya me lo dirás, es la oposición en el tema de la consulta popular para la revocación del mandato, si es en la jornada electoral del 6 de junio de 2021. Sí, mira, hay tres temas en los que no nos hemos puesto de acuerdo, de los 14 temas que en este momento estamos discutiendo en periodo extraordinario. Uno de ellos, en efecto, es revocación del mandato. Y consulta popular. Que en cualquier régimen democrático existen esas instituciones. La fecha de la celebración, de la revocación, es lo que nos ha mantenido separados. Pero estamos intentando buscar una fecha. No les gustó a la oposición, y tienen razón, el primero de julio, pues es obviamente muy difícil el que aparezca el presidente de la República en las boletas. Cualquier partido de oposición diría, pues aceptarlo sería un suicidio político. Me parece que es una oposición correcta. Luego el presidente hizo una contrapropuesta. El presidente López Obrador dijo 21 del 21, 21 de marzo, que es el natalicio de Benito Juárez. Tampoco se aceptó porque, obviamente, Joaquín, son ocho días antes de iniciar el proceso formal, el proceso político de renovación de la totalidad de la Cámara. Pero el periodo electoral comienza en octubre, en 2020. El periodo electoral en octubre y las campañas, creo que el primero de abril. Pero tampoco, y tienen razón. Ahora, no nos hemos, este, nos estamos reuniendo ahorita para ver si nos podemos aplicar. Ellos, me refiero al grupo político de oposición que conforman cuatro partidos, fundamentalmente PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, estos cuatro sostienen que pueden aceptar la instalación de esta figura en la Constitución si se hace el primero de septiembre, digo, el primero de diciembre. O sea, tres años después. Como dijo el presidente, al tercer año. Así es. ¿Te acuerdas que primero habló como candidato? Y siempre, cada dos años, y luego aquella noche en tercer grado, siendo candidato todavía, dijo, no, mejor que sea el tercer año. Lo recuerdo muy bien. Estabas tú ahí en ese debate. Sí. Yo creo, Joaquín, que hay la posibilidad. Por lo pronto, si no tengo el acuerdo, el consenso, la mayoría calificada, no lo voy a meter en el periodo, aunque lo dejemos para otro momento más oportuno. Sí me gustaría concluirlo, pero ese es el tema que nos tiene un poco separados. Y también, en este momento estamos tratando de llegar a acuerdos en la ley de extinción de dominio y la ley de austeridad republicana, que son los dos temas pendientes que tenemos. Así que ya para concluir, tenemos eso. Tenemos los nombramientos del director, del representante o del comisionado independiente del CCE, Héctor, ¿te acuerdas tú de él? Fue senador de Cuchitán. Sí, 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 me acuerdo perfecto. Y él ya se aprobó hace un rato, por mayoría calificada, y hay otros tres nombramientos de Pemex, consejero independiente, que nos volvieron a enviar, el presidente decidió volver a enviar por tercera vez al doctor Edmundo, que no ha tenido la votación favorable y va a estar, vamos a batallar. Él y otro joven de ingeniero Carrizales, que también ya había enviado y que no tiene la edad para poder ser considerado consejero independiente. Son cuatro nombramientos, dos van a pasar, dos no van a pasar, están en proceso, pero pues es parte de la democracia, Joaquín, no se puede. No se puede más y van a salir. También está el tema del nombramiento de los integrantes de lo que va a suceder al Instituto de Educación, ¿no? Así es. Ayer no se logró el consenso de los que había para el consejo y la junta directiva de esta figura jurídica, este organismo que se denomina Junta para la Mejora de la Educación y Consejo también para la Mejora de la Educación. Entonces, estos dos organismos que van a estar vigilando la educación no fueron consensados. Si se está hoy, se lanzó una nueva convocatoria. Hoy durará tres días y el lunes empezarán las comparecencias para que agotemos todo el proceso el primero de julio, que es la fecha límite para nombrar e integrar estos organismos. Entonces, todavía este día no se termina el periodo extraordinario. Hoy levantaremos sesión, pero regresaremos el día último o el día primero de julio a concluir los temas pendientes, que serán tres, Joaquín. Uno, extinción de dominio. Dos, ley de austeridad. Y esto que tú me dices de la integración de los organismos para mejora de la educación. O sea, va a haber un nuevo periodo extraordinario. No, es el mismo, pero no se convoca sino hasta el primero de julio. Es el mismo segundo periodo extraordinario. O sea, que hoy estamos a 20. 20. Sí. ¿Se levanta hoy? Sí, se levanta hoy y nos convocamos en 10 días. O sea, que entra como en un receso. Es como un receso interno, pero en el mismo periodo extraordinario. Sí, por eso. Es un receso en el periodo extraordinario. Así es, así es. Bueno, porque si yo no lo recordaba. Pero bueno, el punto es que están saliendo cosas que no salían. Yo sí estoy convencido de que lo que es la consulta popular para la revocación de mandato en el día, en la fecha de las elecciones del año 2021, de las federales y de 13 gobiernos, eso no lo va a dejar pasar la oposición. No, además es su propia supervivencia. Vamos. Sería ilógico que la aceptaran. No, esa ya está descartada y está descartada el 21 de marzo. Y estamos explorando si pudiéramos aceptar la del 1 de diciembre, que pareciera lógico. Ahora, también el presidente López Obrador dijo que iba a mandar una reforma constitucional para poder llamar elecciones en caso de que pierda la revocación, ¿sí? Sí, perfecto. Yo creo que es innecesario porque la Constitución ya prevé que ocurre ante la ausencia del jefe del Ejecutivo, primero en los dos primeros años que tiene que convocar elecciones, y después del tercero, cuarto, quinto y sexto, que ya es el que se elija en el Congreso. Interino o gobernador interino. Así es, termina el mandato. Así es, así es, así es. Sí, no hay ninguna dificultad. La Constitución lo previene. Y lo único que tendríamos que insistir, Joaquín, es la aceptación de la revocación de mandato y la consulta popular con fecha distinta. Yo digo que resolvería todo la fecha de los tres años exactos, el primero de diciembre. Aunque ahí el presidente lo que, según entendí, es el costo de la elección interna para... Eso lo decía desde entonces, eso lo, por eso, por eso, uno de los argumentos que siendo candidato allí en tercer grado, uno de los argumentos que presentó para hacerlo en la intermedia era el costo, que ya no vamos a agregar una boleta. Sí, pero una boleta, pero una boleta con la foto y el nombre que dice Andrés Manuel López Obrador. Y ahí sí es la marca de la casa y la diferencia de llamarse Andrés, ¿no? En efecto, yo creo que el presidente de la República seguirá manteniendo un nivel de aceptación alta y obviamente la oposición no está de acuerdo y me parece, repito, lógico y justo que la oposición diga, yo no quiero que el presidente aparezca porque hay una desventaja en el proceso electoral, dado que tendrá un alto nivel de aceptación e influirá. Influirá definitivamente en los electores en favor de su partido, es decir, es lo que piensa la oposición. No, no, yo... No, 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 eso es un hecho y lo documenté yo hoy en la columna de Milenio. Sí, lo vi, lo leí. Cuando está Andrés Manuel López Obrador en las... en el dos mil seis y lo mencioné anoche en tercer grado, en dos mil seis está arriba de los treintas, en dos mil seis treinta y seis, en dos mil doce treinta y dos, y ahora bueno, ahora ya se fue al cielo con cincuenta y tres, ¿no? Pero, este, en las intermedias, el PRD, cuando él estaba en el PRD, en dos mil nueve, tuvo el once por ciento de los votos, el PRD, y en dos mil quince, cuando todavía, bueno, ya, ya estaba, ya existía Moreno, Moreno tuvo el ocho punto ocho por ciento de los votos. Así es. Bueno, ahorita, Joaquín, no, no tan lejana... Estas elecciones. La elección de hace un año, en los cinco estados, arrasó. Sí, así es. Así es. Los cinco gobiernos. Arrasó. Estoy hablando de Tamaulipas, arrasó. Aguascalientes ganó. Este, Durango no se diga, dos a uno, no sé qué, y al año, o menos del año de distancia, Morena, por lo que quieras, divisiones internas, malos candidatos, lo que sea, pero al cuarto lugar, se fue al cuarto lugar en algunos lugares, es decir, no solo perdimos la preponderancia, sino que nos colocaron en lugares muy alejados, sin estar en la boleta Andrés Manuel López Obrador. Por eso, tiene, está, quería estar en la boleta, eso es, y porque si alguien entiende a eso es él, ¿eh? Sí, sí, es una oposición, es una posición respetable, pero te digo, lo importante es que él ya aceptó no estar en el primero de julio, además, es un asunto del Congreso, en el Congreso no se avala, no se acepta que sea el primero de julio, ni la segunda propuesta del 21 de marzo, y como se requiere mayoría calificada, Joaquín, yo necesito 86 votos de la totalidad del Senado, y solo tengo 59, lo hemos platicado en el pasado, se requiere cuando menos, yo necesito por lo menos 10 votos de aliados distintos del PRI, PAN, o MC, por esa razón, por esa razón. Entonces, pero yo tengo confianza en que logremos un acuerdo al final. Todavía nos quedan algunos días para la concreción de este periodo. Bien, Ricardo, pues yo espero que así sea, te mando un abrazo y te aprecio mucho que me hayas contestado. Siempre, con mucho gusto, Joaquín. Saludos al auditorio. Estás muy bien, el doctor Ricardo Monreal, coordinador de Morena del Senado, y además él es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.